Pedro Khan. Hola, Pedro. ¿Cómo está, doctor? Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bueno, bienvenido a nuestro estudio nuevo. Usted es el primer invitado. Bueno, gracias. Quiero preguntarle, vamos, gradualismo o shock? Shock. ¿Hay que ir a fase 1? A ver, lo que hay que hacer es, evidentemente, ajustar las cosas porque estamos con un crecimiento importante en el número de casos que lo vamos viendo día a día. Como pasa siempre los fines de semana, hay menos reportes de testeos y entonces por ahí el lunes se acumulan algunos testeos que probablemente fueron hechos entre sábado y domingo. Pero de todas maneras, la tendencia, la trayectoria es creciente. De modo tal que lo que yo creo es que hay una cantidad de medidas que están vigentes en teoría, pero que no están vigentes en la práctica. Y me parece que lo que tenemos que hacer es ponerlas en práctica. Yo más que hablar de fase 1 o fase 2, etc., creo que si tenemos la capacidad como para hacer las cosas como está indicado que deben hacerse, probablemente, digamos, es más una tarea para las autoridades y una tarea también para nosotros como ciudadanos. ¿A qué me refiero? Bueno, pongo el ejemplo que discutíamos la vez pasada, el tema de los corredores. ¿Se puede correr o no se puede correr? Bueno, si se corriera, como en su momento indicó el jefe de gobierno, que era a 500 metros del domicilio, y tomando distancia entre corredor y corredor, probablemente el efecto sobre la epidemia sea mínimo, si es que hay alguno. ¿Comercio? ¿Se pueden ver los comercios? Sí se pueden, siempre y cuando a los comercios se entren de a uno, según el tamaño, algunos comercios serán más grandes, podrán entrar más gente, y afuera estemos haciendo la cola con el metro y medio, dos metros de distancia, usando el barbijo social, etc. Es decir, todo depende de cómo van las cosas. Ahora, si nos vamos a juntar a tomar mate, si vamos a hacer un partido de fútbol, vamos a hacer un baby shower, vamos a hacer un asado clandestino, bueno, ahí es donde tenemos problemas. Espere, doctor, porque usted plantea algo que en el día de hoy es disruptivo, porque venimos escuchando a las autoridades, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, proponiendo eventualmente retrotraer de fase, hasta Bernie en un momento habló, se tiran números, fase cero, que es ya directamente casi sin transporte, salvo lo mínimo, indispensable, lo esencial, autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires no descartan incluso volver para atrás en algunas actividades comerciales. Ahora, usted está planteando otra cosa, usted dice, ¿cómo está, funcionaría si se vigila que funcione como corresponde? Usted no está planteando, por ejemplo, cerrar en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires comercios o actividades. Mire, mire, primero que no soy yo el que decide el cierre de los comercios ni en la capital ni tampoco en el conurbano. Así que esa es una decisión de las autoridades políticas. Lo que yo digo es que es muy importante que, digamos, la ciudadanía tome conciencia de que estamos en una situación muy compleja y que realmente hay que hacer lo mínimo e indispensable que uno tenga que hacer fuera de su casa. Inclusive si tiene que hacer actividades porque forma parte de los servicios esenciales, que se limita a hacer los servicios esenciales y no aproveche la volada para hacer otras cosas. Nosotros, y yo creo que usted considera conmigo, digo que estamos viendo mucha gente en la calle, estamos viendo muchos autos en la calle, en la práctica no se está cumpliendo con lo que está establecido. Entonces, mi preocupación es que se cumpla con lo que está establecido y si las autoridades entienden analizando la curva que es necesario dar un paso atrás, no sería ninguna novedad porque fíjese usted que, por ejemplo, en el día de hoy en Alemania tuvieron un brote en un frigorífico, se comunicó hoy por lo menos en un frigorífico, que le costó 1.130 casos. Y evidentemente en Israel han tenido que volver para atrás en ciertas circunstancias, han tenido que volver para atrás en la provincia de Santa Fe, que venía siendo un modelo en la forma en la que estaba encarando encarando la pandemia, sin embargo se les colaron unos casos y apareció un brote y Santa Fe no le tembló el pulso para volver para atrás. Así que si hay que volver para atrás habrá que hacerlo. Yo no me opongo. Lo que digo es que lo que convengamos, autoridades y población, cumplámoslo, las autoridades y la población. Es decir, la población haciendo lo suyo y las autoridades controlando. Con los números que usted debe conocer de hoy, de estos últimos días, si le preguntara a Alberto Fernández, el presidente, ¿qué opina usted? Porque hay que decidir el jueves. Usted no decide, ¿está claro? Usted aconseja, es una mirada médica. ¿Qué le diría? Diego, usted es muy insistente. Usted siempre me hace la misma pregunta. Es que me paga por repregunta, doctor. El grupo es muy severo con eso. Bueno, siga repreguntando. Yo voy a seguir contestando que las opiniones que le doy al presidente se las doy al presidente, no las doy por la prensa. ¿Estamos en el pico? No sabemos. En realidad, para decir que estamos en el pico, va a ser el día que nosotros veamos que hay un número alto de casos y al día siguiente hay menos, y al día siguiente menos, y al día siguiente menos, y que estamos en la fase de descenso. No me parece que podamos decir que estamos en el pico porque los porcentajes de positividad que estamos viendo, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el Corurbano, son muy altos todavía, como para pensar que bruscamente esto empieza a descender a partir de mañana. Yo creo que esto se va a poner peor antes que mejore. Y por eso es muy importante pedirle una fuerza adicional a la ciudadanía y pedirle energía también a las autoridades en el cumplimiento de las normas. A ver, Pablo de León. Doctor, buenas noches. Aparece esta historia de la ocupación de camas, como el kit o uno de los kits de esta historia. Pero si miramos hace un año el nivel de ocupación de camas, por ejemplo, en el Corurbano era el mismo, por otras cuestiones, por gripe, por neumonía, o por otras. ¿Ese es el punto o es solo uno de los condimentos que usted analiza? Es uno de los elementos centrales. Es cierto que, digamos, en época invernal suele haber mucha ocupación de camas pediátricas por bronquiolitis y mucha ocupación de camas de terapia intensiva en adultos por infecciones respiratorias agudas graves. Ahora, este año tenemos más camas, porque se ha reforzado el sistema de salud, de eso no hay ninguna duda, tenemos más respiradores, tenemos más camas de internación general, pero tenemos también menos cirugías y menos accidentes automovilísticos. Entonces, el hecho de que se vayan ocupando progresivamente camas nos indica que es por lo menos una señal amarilla. Yo no diría que hay una señal roja de alerta inminente, pero que tenemos que estar muy atentos porque ese es un factor que es lo que precisamente siempre hemos tratado de evitar. Una de las causas, no la única, por la cual se implantó la cuarentena tempranamente fue para preparar el sistema de salud. De modo tal que tenemos que evitar que el sistema de salud se vea sobrepasado y vuelvo a repetir lo que digo siempre, nosotros tenemos que evitar la situación de violencia moral para el equipo de salud de tener que decidir a quién le pone un respirador y a quién no. Y eso es muy importante. Y entender que si no hubiéramos hecho las cosas como las hicimos, hoy podríamos estar como Brasil, es decir, con más de 230 muertos por millón de habitantes cuando nosotros tenemos 22 muertos por millón de habitantes. Hoy podríamos estar hablando no de mil y pico de muertos, sino de 10 mil y pico de muertos, que podrían ser muertos de su familia, de la mía, de la de Diego, de la de cualquiera. Entonces, es muy importante tomar conciencia de eso. Osvaldo Bazán, que Dios nos ayude. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Cómo le va? Como bien decía usted, estos 100 días fueron, entre otras cosas, para preparar el sistema de salud. El viernes nos enteramos, lamentablemente, del fallecimiento del doctor Duré en el Perrando, en Chaco, una personalidad muy querida por todo el sistema sanitario de la provincia, en el que fue el hospital de referencia de la provincia de Chaco. Hubo denuncias de muchísimos médicos, los médicos autoconvocados, que el viernes, después de enterarse de este fallecimiento, hicieron una manifestación en todo el país, diciendo que los obligan en muchos hospitales públicos y privados a trabajar con enfermos de COVID sin el equipamiento necesario. Y esto fue lo que le ocurrió al doctor Duré. ¿Qué le diría usted a los médicos a los que están obligando a trabajar sin el equipamiento obligatorio? Que tienen todo el derecho a protestar. Es decir, a nadie se le ocurriría mandar a un bombero a apagar un incendio sin el traje de avendamiento y sin el casco. Es decir, evidentemente, nosotros sabemos que la profesión médica tiene riesgos, porque es lógico, trabajamos con enfermos que tienen secreciones, que tienen sangre. Eso lo sabemos desde el primer día, lo cual no significa que tengamos que ser mártires. De modo tal que toda persona que está trabajando tiene derecho a tener su equipo de protección personal en condiciones. Eso no es un tema que se pueda debatir. Sin embargo, han sido ya judicializados en alguna parte del país algunos profesionales que no quisieron trabajar en esas condiciones. Ellos dicen que los obligan igual. Bueno, si es así, está mal. Evidentemente, lo que está mal es que alguien esté en la situación de tener que trabajar sin el equipo de protección personal, porque también es una situación de violencia moral. No puede abandonar a la persona enferma que necesita su servicio, pero tampoco puede hacerlo a costa de su vida. Entonces, evidentemente, si hay brechas en la provisión de los equipos de protección personal, bueno, que se haga cargo el que se tenga que hacer cargo. Será el gobierno provincial, será el gobierno nacional, será el sector privado, diferentes responsables para diferentes jurisdicciones. Bien. Marce. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Quería preguntarle a usted, ¿qué tal? Hablaba recién de achicar un poco la circulación. ¿Hay posibilidad de lograrlo sin necesidad de cerrar alguna de estas posibilidades comerciales que se abrieron ventanas después del primer decreto de necesidad de urgencia? ¿Hay posibilidades de hacerlo sin cerrarlas? Mire, es una pregunta que no es para un médico, es decir, esa es una pregunta para un urbanista o para un dirigente político. Yo la verdad que sí, si hay posibilidad de reducir la circulación sin cerrar nada, yo estoy a favor. Si no hay posibilidad de hacerlo y hay que cerrar, habrá que cerrar. Pero le vuelvo a repetir lo que digo siempre, nosotros lo que decimos no es lo que hay que hacer sino cómo hay que hacerlo. Van a dejar abiertos los comercios, fenómenos, pero ¿de qué manera los van a dejar abiertos? Vamos a respetar la distancia, vamos a manejarnos con un aforo según la superficie del local, vamos a impedir que la gente se aglomere aprovechando que es una calle comercial y se junden para charlar, sin tapabocas, bueno, eso es lo que no debe ocurrir. Después si el comercio está abierto o cerrado es un tema que escapa digamos a lo que nosotros podamos indicar. Entiendo. Doctor, usted sabe que creo que fue la revista Time que ponderó a la Argentina en el sentido de cómo abordó la pandemia y es cierto que hubo pocos fallecidos en relación incluso con países vecinos, incluso con Chile, etcétera. Si usted con el diario del lunes tuviera que decir no fue bien, bueno, hasta acá y toquemos madera, pero en qué se podría haber hecho mejor, qué cosa si usted tuviera la oportunidad de volver el tiempo atrás haría diferente. Bueno, siempre con el diario del lunes como usted dice es mucho más fácil, ¿no? Es decir, todos criticamos al equipo y decimos yo hubiera puesto a tal jugador, hubiera sacado a tal otro, pero bueno, ese es el diario del lunes. Mire, yo creo que fue un proceso de aprendizaje que lo tuvimos que hacer todos juntos al mismo tiempo, autoridades, profesionales, la población, etcétera, todos tuvimos que aprender a cómo manejarnos. ¿Qué se podía haber hecho distinto? Tal vez, digamos, comenzar el plan Detectar unos días antes hubiera sido una buena cosa, pero no se olvide que el plan Detectar surgió por una iniciativa del Ministerio de Salud de la Nación y hubo que coordinarlo con las jurisdicciones, tanto con la ciudad de Buenos Aires como con la provincia de Buenos Aires y empezó a dar su fruto ese plan Detectar. Usted habrá visto que, por ejemplo, en los barrios populares, particularmente en el barrio 31 que estaba severamente afectado, está en proporción bajando el número de casos. No es que hay menos casos que antes, obviamente, sino que el crecimiento se va aplanando cada vez más y eso es fruto de proceder como se debe. Esto significa búsqueda proactiva de casos, inmediatamente aislar a la persona que ha dado positivo el testeo de COVID, buscar los contactos estrechos, aislar esos contactos estrechos, en los casos de los barrios populares proveerles lo que necesitan para que no tengan que salir de su casa y de esa manera se va reduciendo la circulación. Fíjese usted que se empezó a hacer el plan Detectar también en los barrios, los llamados barrios no populares, los barrios típicos de clase media de la ciudad de Buenos Aires y ahí también empezó a rendir sus frutos pero la realidad es que hoy de cada tres casos que tenemos en la ciudad dos son en los barrios de clase media y uno solo es en los barrios populares, así que a no confundirse pensando que este es un problema de la gente que vive en las villas porque es también un problema de la gente que vive en las villas pero no solo. Chile tiene más infectados, tiene más fallecidos, también testea más, testeó al 6% me parece este dato de su población. Argentina debería incluso acrecentar, sumar más test, ¿estamos por abajo de lo esperable en eso? No, yo no diría que estamos por debajo de lo esperable porque fíjense que cuando Argentina testeaba poco según algunos medios, Argentina tenía un 90% de los test que eran negativos y estamos hablando de que se testeaban en los casos sospechosos solamente. Es decir, que testear más hubiera incrementado el número de negativos y muy poco el número de positivos. Hoy sí tenemos que seguir testeando y testeando cada vez más, no hay ninguna duda y en ese sentido se está trabajando. Pero tenemos que testear pero no alcanza con testear. El ejemplo que usted da Diego de Chile es extraordinario. Chile testió muchísimo, uno de los países que más testeó en el mundo. Vemos los resultados, no le sirvió de mucho porque testear solo no resuelve el problema. Hay que testear, hay que aislar, hay que buscar los contactos, hay que trabajar con los contactos estrechos, hay que convencer a la gente que evite las aglomeraciones, que no es una vivada criolla violar la cuarentena, hacer una fiesta clandestina, hacer una reunión, hacer una mateada, porque todas esas cosas se pagan después con casos y los casos se pagan en algunos casos con vidas. Doctor, muchas gracias. Al contrario, un placer como siempre. Gracias.